You know Masivo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el ritmo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el ritmo Esto está como cómo está Como pa, como pa, rumbear, pa pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol, un bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 su Está como cómo pa, como pa, como pa, rumbear Va bailando caliente, de pa y de frente No favorece el sol, un bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 su Súbela, bájala y no lleva Pasa de la suerte a la cadera y mueve todo lo que quiera Y sigue chiquenlo así Que el party no tiene fin, me estima Y brinca la desacantela, canta la suela Sú, desacantela, así que me paso Suena la rumba afuera, que hay muchas nenas Mira la escena Oh, 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 maravilla con la bala seca Oh, 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 sé que no me lo parece Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Vamos con el ritmo, vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Vamos con el ritmo, vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Mientras está como cómo pa, como pa, como pa, rumbear Va a pasar la caliente, con toda mi gente No favorece el sol, un bronceado y el calor No puede estar, mero Su, 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 me gusta como cómo pa, como pa, como pa, rumbear Va a bailar lo caliente, de baile y de freo No favorece el sol, un bronceado y el calor No puede estar, mero Su, 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 me gusta Sé que me gusta, como la cintura, al ritmo se abuta Que me tiene loco con esta soltura El movimiento es una dulzura No importa la pamela Se formó el salpa afuera Acabe todo el que quiera No hay una varia ola Con arriba no la lejica Se quita la pala y se suena Y mirar llegando de arriba Lozando la temperatura